Los otros días salí yo de la valvería Y bien contento decidí la ver a mi novia generosa Llegué a la casa y para sorpresa mía estaba generosa ¿Saben con quién? Con mi amigo el pintor sentado en el sofá Pero la posición de ellos era un poco extraña Porque parecía que mi amigo el pintor le estaba abrazando y besando a generosa Y yo vine y me encolericé, le grité Mi amigo el pintor, ¿qué es eso? Porque yo me encolerizo así de bien violento como estoy ahora Y entonces, le explíquenme inmediatamente, le digo así Bueno, resulta que uno no debe de encolerizarse con sus amigos Porque lo que hacía mi amigo el pintor le era hacer un favor Le estaba sacando una pajita de un ojo a generosa ¡Qué bondad la de mi amigo el pintor! Los otros días me cité con Generosa y con mi amigo el pintor a las tres para ver una película fantástica Estaba yo esperando y ellos no llegaban y no llegaban Como a esos de las tres y media no llegaban A las cuatro decidí y me metí al cine Me senté a ver la película De pronto me iba hacia el frente a quienes estaban allí sentados Generosa y mi amigo el pintor viendo la película Y yo le grito ¡Generosa! Mi amigo el pintor le se han dado un suelceo Bueno, fue un salto y un susto que se pusieron ginchos Y de pronto cuando yo miro así El jabón de mi amigo el pintor le estaba manchado con lápiz de labio Con lipstick Yo le digo, mi amigo el pintor le explícame inmediatamente qué es eso Mi amigo el pintor se ha enfogonado conmigo, ¿sabe? Pero yo le dije, no, que me explique, ¿me entiende? Efectivamente Generosa me explicó Resulta que como Generosa es más chiquita Cuando estaba entrando para sentarse, resbaló Y mi amigo el pintor, chocó con Generosa Y esta le manchó el gabán con lipstick Mire, me ha costado un trabajo convencer a mi amigo el pintor Para que me permita que yo le mande el traje a Londres Y ustedes no se imaginan Si los hay, lo que queda con ellos es que los hay, los hay Lo que queda con ellos es que los hay, los hay Los otros días voy caminando así y me encuentro con un amigo Y me dice, Cándido, cuando tú te pongas a besar a Generosa No te pares frente a la ventana que todo el mundo te ve Qué bobo, yo nunca he besado a Generosa frente a la ventana Si los hay, lo que queda con ellos es que los hay, los hay Lo que queda con ellos es que los hay, los hay Lo que queda con ellos es que los hay, los hay Lo que queda con ellos es que los hay, los hay Lo que queda con ellos es que los hay Lo que queda con ellos es que los hay Gracias por ver el video.